¿Por qué? ¿Por qué? Se viene. ¿Se viene el qué? ¿Termina en print? Termina en print. Cuidado porque creo que los decibelios del Auditorio Nacional... Vayanse tapando los oídos. ... los cimientos del Auditorio Nacional en cuanto aparece el print por la esquina. Ahí está, ahí está, va llegando. Que me gusta mucho cómo viene vestido. Ya lo verán, yo ya lo vi ahorita detrás de Bambalinas. Pero tiene algo muy curioso en su outfit que te va a llamar la atención, ¿eh? ... nominado a Streamer Revelación del Año. ¿Se lo podrá llevar o no? Yo creo que puede llevárselo. Viene ahí con Lidkila también, ¿eh? Vienen los dos y enseguida vamos a charlar con ellos, pero otra de las grandes personalidades que están... ... que trae ahí sus pantuflas. Es verdad, son las del hotel. Son las del hotel. Las sangras son las del hotel, en serio. Yo creo que terminó muy cansada de la fiesta de ayer, durmió, se levantó con las pantuflas y nada más se pasó el traje. Bueno, ¿vienes atrás, Spring? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás, Spring? Acá andamos. Oye, primero de todo, ¿vienes del jacuzzi? Porque vienes literalmente con las pantuflas del hotel. Es que tengo curiosidad, de lo del pijama. No pude dormir, no pude terminar de dormir, entonces se me viene así para poder seguir durmiendo acá un rato. Yo creo que va a dar tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Spring, tienes una de las categorías más peleadas. ¿Cómo te sientes? Con sueño, sueño. Resaca. La verdad que... La peda, o sea, suda la polla, ¿eh? Pero bueno, yo creo que, nada, venimos acá a pasarla bien con los pibes. La verdad que el premio, cualquiera que lo gane de la categoría, totalmente merecido, así que... Hostia, pedazo de pestañas tiene, ¿no? Qué guay. Me acabo de fijar. Qué chula. ¿Te has guardado algo de fuerzas para la third party de hoy o mucho sueño? A ver, ya que vienes en pijama, el pijama podría haber sido, claro, un poco de brilli, brilli, un poco pijama blazer. Si a mí me parece genial que vayan en pijama, pero un pijama elegante, pijama blazer bonito, de Gucci, hay rollo, pues su brillito, su no sé qué, su tal, su... Pijama esto, pijama, esto solo lo ponía mi padre cuando tenía 15 años. Es mucha suerte, Sprint, y esperemos que vaya todo genial en la gala. No, no te lo compro. Suerte con el trofeo, un abrazo enorme. No te lo compro. Va a salir y disfruta. De Sprint, que lo que decimos, ¿eh? Uno de los grandes coreados.